México 2012 Los cambios verdaderos Video número 3 ¿Cuáles son los cambios que todos queremos y necesitamos y qué podemos hacer para lograrlos? En México, cada seis años se abre la oportunidad de hacer un cambio por la vía pacífica utilizando las elecciones federales. Cuando vemos venir una crisis económica mundial de grandes proporciones, cuando faltan empleos y fuentes de ingresos, cuando internamente tenemos un problema mayor con la corrupción, la impunidad y la inseguridad, no podemos quedarnos marginados de este proceso electoral porque sería atentar contra nosotros mismos. Es cierto que no todos los mexicanos se dan cuenta de lo que sucede. Es cierto que hay un gran número que no saben o no pueden hacer algo al respecto. Precisamente, por ellos, es que los que sí nos damos cuenta, los que tenemos los medios para estar informados, los que sabemos qué queremos y cómo podemos lograrlo, nos toca hacer algo al respecto organizadamente. Como lo apunté en mi conferencia, información y gobierno, las cosas están tan mal que vivimos un sistema de gobierno viciado. La gran mayoría de las acciones de gobierno que estamos viendo y viviendo están en dirección exactamente contraria a lo que necesitamos. No culpo tanto a las personas como a las instituciones viciadas. Este ya es un problema estructural y requiere mucha energía cambiarlo. Precisamente, como estamos en la era de la información, habrá muchos candidatos y muchos mensajes disponibles, todos alegando que ellos traerán los cambios que necesitamos. Aquí la pregunta clave es la siguiente. ¿Cómo sabemos cuál es el cambio verdadero? El cambio verdadero es el que tú y yo queremos y que otros simplemente no se atreverían a proponer, o peor aún, ni siquiera lo pueden imaginar, mucho menos realizarlo. Son los cambios que afectan a muchas personas al mismo tiempo, pero que generan un nuevo ambiente de ganar-ganar para todos. Son los cambios que le dan reversa a la espiral de desesperanza que está provocando la salida de cientos de miles de mexicanos cada año. Son los cambios que permitirán trabajar y construir con paz y seguridad para todos. Son los cambios en los que el gobierno es el primero que sacrifica ingresos y pone el ejemplo de honestidad y eficacia. Son los cambios que tienen como fundamento una base científica, un nuevo paradigma que sostiene una visión integral del mundo y atiende nuestros problemas de convivencia y de relación con el ambiente. Son los cambios tan radicales y a la vez naturales y esperados que no requieren criticar a otros porque resaltan como algo completamente diferente a lo que tradicionalmente proponen quienes han sido educados por el sistema político mexicano y cuyos resultados ya conocemos. Son un paquete de cambios que ofrecen una congruencia total entre sí, pues están basados en una visión muy distinta de qué somos, qué queremos y cómo vamos a obtener los resultados deseados. Aquí están tres cuadros comparativos. Seguramente ningún otro precandidato o candidato los podrá igualar en contenido. En las premisas de gobierno, los otros creen que gobierno es autoridad infalible. En el plan B, nosotros creemos que el gobierno debe actuar como facilitador, como organizador. Los otros creen en las soluciones burocráticas. Nosotros creemos en el poder de autoorganización ciudadana. Los otros creen en resolver problemas con dinero. Ahí está el IFE, el IFAI, el Congreso como ejemplo. Nosotros creemos en que debemos ahorrar todo lo posible el gasto. Los otros creen que gastar genera empleos. Nosotros creemos que la inversión genera empleos. Los otros creen que las contabilidades opacas son inevitables. Nosotros creemos que las contabilidades tienen que ser entendibles. Los otros creen que ocultar información es hacer un buen gobierno. Nosotros creemos en la transparencia total. Los otros creen en cobrar máximos impuestos y tener un ciudadano alejado. Nosotros creemos que hay que minimizar los impuestos y en todo caso pedir colaboración. Los otros creen en la frase, más gobierno, menos sociedad. Nosotros creemos que debe haber menos aparato de gobierno y más autodisciplina ciudadana. Actualmente hay muchos que creen en el poder de lonche gratis. Eso ya no debe ser. Debe haber un toma y daca. El gobierno debe dar, pero también recibir a cambio algo. Los otros creen que el mexicano es corrupto por naturaleza. Nosotros pensamos que no. Que el sistema es el mal diseñado. Los otros sufren el mal de la controlitis aguda. Nosotros creemos que es necesario solamente guiar y dirigir procesos. Los otros creen en soluciones que cancelan libertad. Nosotros creemos que siempre hay que tratar de ampliar libertad. Los otros creen en la necesidad de pagar a periodistas. Nosotros creemos que los buenos resultados se anuncian solos. Los otros se preocupan más por su imagen que por gobernar bien. Nosotros creemos que invertir en obras hace que éstas hablen por sí solas. En materia política electoral, el contraste también es muy grande. Los otros creen en los partidos como entidades de interés público. Y así lo pusieron en la Constitución. Nosotros creemos en los partidos como asociaciones de ciudadanos libres. Nosotros creen y disfrutan las ideologías subsidiadas. Nosotros creemos en un mercado libre de ideas. Nosotros creen en partidos encasillados ideológicamente. Nosotros creemos que debe haber una autodepuración partidista y que puede haber alianzas y coaliciones libremente. Nosotros generan constantemente la falta de acuerdos. Nosotros utilizaremos protocolos especiales para obtener la inteligencia colectiva. Nosotros creen en acuerdos basados en mayoriteos. Nosotros creemos en la construcción de consensos. Actualmente son muchísimos los factos incumplidos. Nosotros creemos que los compromisos son para cumplirse. Los otros sueñan con ser políticos de carrera. Nosotros creemos en que la rotación de personal es natural y que en todo caso lo que debe haber es solidez institucional. Los otros creen en la confrontación constante entre legislativo y ejecutivo. Nosotros creemos que debe haber un equilibrio para la cooperación constructiva entre poderes. Los otros están convencidos de que las candidaturas deben estar limitadas a partidos con registro. Nosotros creemos que debe haber candidaturas independientes. Los diputados plurinominales son la forma de hacer política actual. Nosotros creemos que únicamente debe haber diputados por mayoría. Las disputas actualmente son constantes en el trife. Nosotros creemos que la autoridad electoral debe ser prestigiada y respetada. Los otros creen en líderes parlamentarios fuertes. Nosotros creemos en proyectos partidistas coincidentes. Los otros muestran ser diputados aborregados cuando llegan al Congreso. Nosotros queremos diputados capacitados y colaborativos. Los otros no creen en la reelección. Nosotros creemos en la reelección sucesiva por dos periodos. Los otros disfrutan el exceso de senadores y diputados. Nosotros creemos que el Congreso debe ser reducido a 300 diputados y 64 senadores. Los otros gozan de sueldos estratosféricos. Nosotros creemos que los sueldos deben ser razonablemente altos, pero moderados. En este cuadro, agrega tú tus propuestas. Los demás creen en las fronteras porosas y descontroladas. Nosotros creemos en fronteras estratégicamente abiertas. Los otros creen en tener reservas internacionales altas. Nosotros preferimos inversiones para la autosuficiencia alimentaria. Nosotros creen en un peso sobrevaluado. Nosotros creemos en el peso verdaderamente libre. Los otros favorecen monopolios y oligopolios. Nosotros creemos en la libre competencia. Los otros creen en los ingridios ser improductivos. Nosotros creemos que necesitamos una nueva estrategia agrícola. Los otros apoyan la economía keynesiana. Nosotros somos partidarios de la nueva economía impulsada por redes productivas. Los otros creen en la televisión idiotizante. La disfrutan. Nosotros creemos que la programación de la televisión debe ser informativa y formativa. Agrega mentalmente otras diferencias entre lo que se hace actualmente y lo que tú quisieras que se estuviera haciendo. En cuanto al paradigma científico que opera en ambos casos, vamos a ver cuál es la diferencia. Actualmente, estamos entregados a la ciencia clásica, al reduccionismo. Mientras que el plan B apoya los sistemas y la cibernética y el ojolismo. Actualmente, se pone la fe en la causa y efecto. Nosotros, en la lógica circular. Actualmente, se recurren a las ciencias suaves. Sociología, política, economía. Nosotros preferimos la cibernética, estadística y probabilidades. Derecho, política y economía es la forma en que se ve actualmente el Estado. Nosotros creemos en la cibernética de la administración. Los otros creen en la autoridad y en la organización piramidal. Nosotros creemos en la teoría de caos, de autorrealización y orden espontáneo. Los otros creen en el lenguaje objeto, cosas y acciones. Nosotros creemos en el metalinguaje, valores y trascendencia. Los otros creen en el conocimiento topado, estático y la satisfacción inmediata. Nosotros creemos en las búsquedas constantes, en la innovación y en la satisfacción profunda. Los otros son partidarios de los sistemas cerrados. Nosotros creemos en los sistemas abiertos. Nosotros recurren a la organización piramidal del conocimiento. Nosotros preferimos examinar la complejidad, la interconectividad y la organicicidad. Los otros ponen énfasis en la certeza y prefieren un mundo estático de cosas. Nosotros reconocemos que hay probabilidades y que todo es un proceso. Los otros pugnan por la sobresimplificación y la autolimitación. Y nosotros vemos a la complejidad como un tema válido. Los otros dicen usar el silogismo, pero muchas veces recurren a las premisas falsas que generan conclusiones falsas. Por otra parte, nosotros pensamos que, en ocasiones, las paradojas son inevitables porque existen valores contrapuestos. Los otros hacen de los libros su fuente de conocimiento. Nosotros preferimos las investigaciones más actualizadas, el Internet y el Google. Los intelectuales en el mundo actual de México están más orientados a la literatura, a los cuentos, a la historia, a la novela. El intelectual que nosotros queremos es el que se solaza con la ciencia, la investigación y el conocimiento. Actualmente, el gobierno recurre mucho al condicionamiento clásico, a los premios y castigos. Creemos que necesitamos desplazarnos hacia el condicionamiento operante y a los incentivos. Actualmente, se trata un mundo de objetos simples y nosotros sabemos que el mundo está compuesto por sistemas complejos. Estos y otros son los cambios por los que vamos a luchar durante el periodo electoral 2012. Tú puedes agregar más instancias del antes y después del plan B. Tu participación es muy importante. Todas las buenas ideas, creemos, deben tener su oportunidad de ser incluidas y adoptadas. El cambio verdadero requiere en ocasiones de un cambio de verdad, es decir, cambiar una verdad por otra verdad, más nueva y mejor. Gracias.